Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la lucha contra el narcotráfico que se libra en Honduras, el apoyo externo y el rol que tienen los ciudadanos civiles en el combate de este flagelo, cómo se ha avanzado en los procesos de depuración y el apoyo que los entes de orden y seguridad dan al Estado para combatir al crimen organizado. Nos acompaña la licenciada en Sociología, Hilda Caldera. Gracias. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenida. Gracias por la invitación a este programa, por unos temas de tanta actualidad. Queremos realmente manifestarnos en que lo que estamos viviendo ahorita es narcotráfico y es un tema que no tiene partidos políticos. Es un tema que trasciende y es antiguo. Desde 1970, 1980 estamos teniendo un problema muy serio. y me encanta que exista este espacio para poder conversar sobre este tema. Bueno, usted ha vivido esto en carne propia. Ha sido víctima y le han quitado una pieza fundamental en su vida años atrás por estar justamente haciendo señalamientos y pidiendo una intervención que ahora llegó. Sí, yo no soy experta en el tema, el experto era Alfredo. Sin embargo, hayan cosas que él me decía, por ejemplo, y que las escribió incluso. Hay una publicación de él, cómo nace el narcotráfico en Honduras. Naciones Unidas la publicó en el 2006. Alfredo hizo una narración desde los Ferrari hasta el 2005. Alfredo me decía que el narcotráfico no tiene que ver con partidos políticos exactamente, sino con quién está en el poder. Por eso, cuando él narra lo que, bueno, lo que él sabía, él decía, bueno, primero infiltró a los militares, después Partido Liberal y Nacional consecutivamente, según estuviera uno en el poder. Entonces, es una lucha la que él tenía por ser escuchado. Rosendo, él habló solo. Habló no solo un año. Ahorita está de moda la grabación que espero que la pongas. Alfredo habló toda una vida en contra de la injusticia, en contra de cualquier tipo de falta a la democracia. En los últimos años habló y se dedicó al narcotráfico como tema prioritario. Para una esposa era muy duro. Nosotros con Alfredo y con Hilda decíamos, bueno, usted no puede tomar otro tema que no sea este. Pero él decía, no, si nadie habla, yo voy a hablar. Por eso él, por años, años, denunció y denunció solo, sin ser escuchado. Donde tenía más espacio, porque no era escuchado, fue en los medios de comunicación. Y él me decía, Hilda, nunca se le dice que no a un periodista. Nunca. Y fueron la voz de él. Y por eso lo respeto mucho, Chendo, a un periodista. Pero si usted con su contacto a diario con él no tenían sus cuidados, porque si bien él denunciaba, era un tema extremadamente delicado, su trato en aquellos tiempos a nivel de país. Hoy ya es diferente, hoy se habla, se mencionan nombres. El mundo en el que vivimos actualmente abrió muchos espacios que hasta hace unos años atrás eran imposibles. Sí, tú lo has dicho. Con una esposa no iba a hablar de estos temas. Alfredo conversaba con Mundo y Reymundo. Y como ya la policía se sabía, todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie hablaba de eso. Mire, a mi casa llegó gente de todo tipo y donde lo veían a él le hablaban. ¿Y yo qué voy a saber de qué hablaban? Yo solo sabía que en los medios él se refería al tema. Acuérdate que fue secretario ejecutivo de la dirección de lucha. Dirección de lucha contra el narcotráfico. Sí, ese fue el segundo de Aristides González. Pero Alfredo antes tenía un puesto, que viajó por todo el mundo, por cierto, con ese puesto. Se hizo un experto de marca mayor, que era la secretaría ejecutiva de lucha contra el narcotráfico, que era una institución civil que estaba bajo el mando en ese momento de una designada. Alfredo le tocó representar a Honduras para certificar que Honduras fuera certificada y que tuviera, cumpliera con todos los requisitos internacionales para no ser catalogado como un narcoestado ni nada por el estilo. Alfredo hacía sus esfuerzos. Pero acuérdate que también era de la democracia cristiana, no era un partido en el poder. Entonces no sé qué tanto fue escuchado, pero sí estuvo en varios periodos. Alfredo estuvo con Callejas, estuvo el tiempo de Maduro, pero con Callejas sí estuvo. Y después lo llamaron, bueno, después lo... Como Alfredo hablaba tanto, y Alfredo decía las cosas, yo creo que era la impotencia, ¿no? Él decía las cosas y los medios, los medios fueron su aliado. Y quiero decirlo por eso que tengo mucho respeto. Porque cuando nadie lo escuchaba, los medios le daban el espacio y lo respetaban y le decían las cosas. Entonces él sentía que por lo menos alguien lo escuchaba. Y allá en lo privado, doña Hilda, no tomaban sus precauciones porque lastimosamente este tipo de declaraciones que él fue constante lo llevan a la tumba. En un atentado en el que usted también salió herida. Sí, yo salió herida también. No, Alfredo era un hombre que iba a decir lo que iba a decir siempre. Era un David. Él tenía su causa. Él no era tibio, él tenía su causa. Cuando lo asesinan, que yo estoy a su lado, yo lo vi y dije... Carajo. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Y lo vi con rabia. Yo puedo decir que vio a mi esposo con rabia. Y yo hasta el fin, Dios mío, mire lo que le pasa por tanto hablar. Después entendí que las personas tienen una misión. Las personas tienen un sentido. Todos vamos a morir. Pero Alfredo era de causas. Era de sueños. Era de ideales. Y tan es así que yo lo sigo analizando. Ahora lo aprecio más. Uno cuando la persona ya no está, uno se da cuenta qué personaje tenía yo. Mira, Alfredo tuvo cargos muy buenos, Chendo. Fue diputado, tuvo cargos en el gobierno, le dieron esta del narcotráfico, tuvo varios. Pero yo no vi dinero en mi casa. Yo vi el dinero que había, todo se pagaba a crédito, todo costaba. Alfredo era decente. Alfredo era un hombre digno, era un político digno. Pero él vivía para eso, para cambiar el país. Entonces, cuando me sucede esta desgracia, que ya vamos a cumplir ocho años, yo ahorita en este momento estoy de luto, no por él, quiero decirles por mi mamá que se me acaba de morir. Se murió hace una semana y entonces, bueno, vamos a guardar por lo menos un tiempito de luto. Pero cuando nos sucede eso, yo dije, ese fue el momento que yo dije. Yo no puedo ni siquiera llorar, yo tengo que honrarlo, porque él honró a su país. Alfredo es un, es un Marte. Porque yo me imagino que él sabía que lo iban a matar, yo no lo sé, no me lo voy a decir a mí. Nosotras más bien pensábamos, Gildy y yo, que a nosotras era que nos iban a matar. Yo siempre pensé eso, Dios mío. Si este hombre sigue, sigue, así, así, algo nos va a pasar. Y la gente hasta me llamaba. ¿Protegían, seguía su vida normal a pesar de todas estas denuncias que él hacía públicas? No, no, no. Ese era Alfredo, Alfredo era un hombre sencillo, tú lo conociste, Chendo. Y lo conoció, bueno, los que lo conocieron saben quién era Alfredo. Un hombre sencillo, un hombre que usaba guallaveras, un hombre que conversaba con cualquier persona y un hombre además sumamente sabio, un hombre que manejaba mil temas a la vez. Te comentaba antes que Alfredo fue escogido como político internacional para tener altos estudios de la democracia cristiana en Venezuela. Ahí fue que yo lo conocí. Fue estudiante único, escogido entre muchos. Cuando Venezuela en el IFEDEC, en el Instituto de Formación Demócrata Cristiano, entonces ahí llegaba, que llegaba Vinicio Cerezo, Napoleón Duarte, Eduardo Frey, los del PAN de México llegaban, llegaba una cantidad de gente. ¿Esto fue en los 70? Eso fue en el 79. Yo conocí a Alfredo en ese año, el 79. Aristide Calvani, que era nuestro canciller, la corrada de Náhuera apoyaba mucho a la democracia cristiana. Nosotros estábamos en el partido COPEI, estaba Luis Herrera Campi, estábamos en un apogeo muy grande y Venezuela era el centro de la democracia cristiana en formación. La formación se daba ahí. Ahí yo conozco a Alfredo y realmente me encantó. Bueno, primero que yo era de la bibliotecaria. Entonces, yo era de mi biblioteca, entonces Alfredo llegaba todos los días a la biblioteca. Todos los días llegaba. Y entonces a mí me daba como pena el señor, que era estudiante solo. Entonces, yo le invitaba a mis clases de sociología. Pero no era que a mí me gustaba el señor, tampoco no me gustaba. Pero nos fuimos metiendo en tal... Yo lo inventía en mis investigaciones como socióloga. Yo lo metía. Entonces, ¿ustedes qué era ahí? En ese momento estábamos estudiando los militares en América Latina. Ese era el tema. Entonces, nos fuimos a estudiar militares, bueno, del Perú, de este... ¿Qué te puedo decir? De Chile, de Venezuela. ¿Estudieron a los de Honduras? Sí, de Honduras, estudiamos, estaba Agripino González, estaba... Pero no Honduras, estaba ya cerca de la transición con la Junta Militar, ¿te acuerdas? Estaba un militar justamente gobernando, el general Policarpo Paz. Policarpo Paz, exactamente. Y yo, Alfredo, amaba tanto a Honduras, él me decía, mire, Honduras es más pequeña que Venezuela, pero es bella, es preciosa. Entonces, él me llevaba a catálogo, hay unos catálogos, unos libros, unos libros, hay un libro muy lindo que yo lo tengo y lo guardo con mucho cariño, él me lo llevó para que yo revisara cómo era Honduras. Y me decía, pero claro, Alfredo era un político. Ese día, me acuerdo, cuando ya me vine para acá, Alfredo fue nombrado jefe de campaña de la democracia cristiana y la democracia cristiana se preparaba para sus primeras elecciones. Alfredo, como jefe de campaña, tenía mucho que hacer y yo, bueno, me casé con un hombre, bueno, con un hombre, con un partido me casé yo. Pero, no me arrepiento, todo lo contrario, me siento muy orgullosa de él, me siento que he sido una mujer afortunada, Dios me dio un hombre maravilloso, con defectos como yo también, no quiero que, no me dio un santo, ni yo soy santa tampoco, pero me dio un hombre con tantos valores, con tanto amor a su país, que nosotros, cuando los asesinan, dijimos, ¿no? ¿Para qué vamos a estar en esto de estar llorando? Es que no me dio chance de llorar. Yo no puedo llorar. Cuando Alfredo lo dio todo, ¿cómo voy a sentir lástima de mí misma? Entonces, por eso, con un par de amigos, yo no me imaginé, hicimos la Fundación Alfredo Landa Verde. Que, bueno, gracias a Dios, la Fundación no es un aparato inmenso, somos voluntarios, pero hemos conservado la memoria de Alfredo, hemos buscado que trascienda. Alfredo no puede morir, no puede morir, porque fue una voz digna, fue una voz correcta, una voz de esperanza, de lucha, de valor, que no se puede olvidar. Está con nosotros esta noche al banquillo la socióloga Hilda Caldera. Una pausa, en breve continuamos. Este me cae un disparo a mí, en la espalda. ¿Qué es esto? Yo volteo inmediatamente a Alfredo. Alfredo estaba, yo sabía que estaba herido de muerte, yo lo supe. Agarré el timón y nos estrellamos en una poste que estaba por ahí. Seguimos esta noche con doña Hilda Caldera, ahora es vicepresidenta de la Fundación Alfredo Landa Verde. La preside el doctor Ramón Velázquez Názar. Sí, somos voluntarios. Cambiamos dinero que casi nunca tenemos, pero muchas ganas sí, y hacemos pequeños proyectos y la gente nos sigue. Chendo, nosotros tenemos a Alfredo, ya te voy a decir la cantidad de formas que lo tenemos. Lo tenemos en tres libros ya, ya tenemos tres libros de él. Hay uno para adultos, hay uno para jóvenes, tenemos para niños, tenemos su canción, tenemos programas radiales de él, sobre su vida en diez capítulos, tenemos dos estatuas, por cierto, vale la pena decir que tenemos ya su plaza Alfredo Landa Verde, pero le falta el nombre, y hemos solicitado al alcalde que nos ponga en el paso a desnivel a Alfredo Landa Verde, porque está justo donde lo asesinaron. Entonces, todavía esa obra, la alcaldía nos dio su espacio, ahí está muy linda la estatua, cuerpo completo, pero nadie sabe quién es. Salida a Valle de Ángeles. Ajá, a Santa Lucía frente a la gasolinera. Ahí fueron los disparos, justo ahí. Entonces, nosotros le hemos solicitado al alcalde a Fura que nos ponga, por favor, gracias por la estatua, pero nos falta el letrero, nos falta que nos pongan las placas y que el paso a desnivel sea Alfredo Landa Verde. Ahora es un buen momento para certificar esto por la vida de un hombre que luchó y dijo cosas que muchos callaron en el país en su momento, porque solo se conversaba a nivel privado, pero nadie se atrevía a decirlo en público. Claro, él tuvo el valor de decirlo. Y estudiando su vida nos conseguimos con un ser extraordinario. Los libros pronto los queremos que los jóvenes, los niños. Ah, y tenemos videos, tenemos tres videos de Alfredo. La universidad va a hacer un documental también, porque él es de la universidad. Él fue ingeniero civil, pero no se graduó, pero casi termina los estudios en la UNAD. Ahí nos van a hacer también un documental, si Dios quiere. Te cuento que la fundación inició no solo por Alfredo, no. Nosotros empezamos a luchar, acuérdate que en el 2012, 2011, en el 2011 muere Alfredo el 7 de diciembre del 2011. En el 2012 aquí había una de muertes horribles, es que eso era demasiado, demasiado. Entonces nosotros, y era una impunidad, era un asesinato y había hordas de asesinato con los taxistas, habían asesinato con los abogados, con la comunidad LGTB, los que incendiaron, los que se incendiaron allá en el penal de Comayagua. Teníamos tanta gente. Y muchos de esos hechos tenían que ver con el narcomenudeo. Sí, bueno, nosotros empezamos a buscar, luchemos las víctimas. Desafortunadamente, yo me encontré también con otras viudas. Yo buscaba un espacio, en ese momento me junté, hicimos lucha con Julita Castellano, con Aurora Rodríguez también, con Aurora, hicimos un grupito. Teníamos también Wilfredo, el señor Wilfredo que murió, tenía a su hijo que lo asesinaron. Éramos cuatro que luchábamos, porque ante lo que nos había pasado, todo el mundo, por ejemplo, me decía, no tienes miedo. Claro que tengo miedo, pero no me quitaron poca cosa. Y más bien la lucha me da esperanza, la lucha me da alegría. Entonces nos poníamos nosotros a ver qué hacíamos con otras personas. Pero todo el mundo tenía miedo, miedo y miedo. Yo también tenía miedo, incluso saco a Ilda fuera del país. Y digo, no, Alfredo no merece que lo olvidemos. Entonces, bien, nos dedicamos a luchar con otros, buscando justicia, pero nos concentramos en que primero teníamos que lograr la justicia de Alfredo. Y se logró de forma parcial. ¿Por qué me dice que se logró de forma parcial? ¿No le convence el proceso de investigación que dio con el responsable de haber disparado esa mañana? Bueno, hay un autor material que se reconoció, pero desde los primeros pasos se decía que era la policía. Cuando verán, nos vamos con la trama, la trama fuerte se descubre en el 2016, en abril, cuando el New York Times es que saque ese famoso informe de la policía. Entonces dice cómo se organizó aquí. Bueno, toda la policía, eran 30 policías, que incluso los separaron un tiempo, la policía ahorita con la depuración, los sacaron, pero los volvieron a enganchar, creo yo, porque no hubo proceso, la fiscalía no procedió. ¿Hay aún policías...? Parece ser que uno o dos están extraditados. De los que participaron en la trama. Sí, parece que sí, pero son 30. Entonces, de la policía hay un grupo que se sabe que, bueno, que ellos intervinieron. ¿Cómo sucedía? Los autores intelectuales estamos todavía... Ya hay varios que se atribuyen la muerte de Alfredo, ¿no? Ese día, mira, un 7 de diciembre del 2011, ¿qué te puedo decir? Hilda iba para la universidad, estábamos desayunando. Yo, como siempre, haciendo mi hijo consultoría, no estaba en la universidad todavía. Yo, pues, trabajaba en consultoría, que son trabajos de estajo. Me había salido en la consultoría. Ese día, después de meses que no me salía nada, y con Alfredo, que nunca fue de mucho dinero tampoco, entonces nosotros éramos, bueno, gente que teníamos lo esencial, pero riquezas nunca hubo en mi casa. Nunca hubo. Ese día era lindo porque Alfredo como que tenía un pequeño estipendio como asesor de Cruz Asensio. Entonces, ese día lo iba a cobrar. Yo iba a tener una consultoría, era un gran día. Hilda a su universidad tranquila, incluso tenía una entrevista con... Ay, como que era con Carlos Riedel. Tenía una cita con Yesca, también con Jorge Yesca, y dijo, algo se le canceló. Gorda, estamos más tiempo juntos. Bueno, nosotros realmente fuimos una pareja unida, 30 años juntos con Alfredo, de matrimonio. Tuvimos más tiempo, pues, dos de novio. Entonces, él me dice, bueno, estamos más juntos, pues. Perfecto, tipo 10 y media a la mañana, 10 y media más o menos. Sí, nos fuimos, pues, habitualmente. Yo nunca oí ningún disparo. Yo nunca oí disparo, yo no oí disparo. ¿Comunicación de él hacia usted que lo habían amenazado? Bueno, es que si eso, ya Alfredo cada día tenía el humor más terrible. Estaba, había perdido mucha esperanza. Alfredo estaba, hablaba cosas más fuertes, precisamente porque no lo escuchaba. Yo sí notaba que Alfredo cada día estaba más tenso y se sentía, yo creo que triste porque no lo escuchaba. Y yo creo que ese, entonces, por eso hablaba más duro y decía cosas cada día más arriesgadas. Ajá. Entonces, estamos en la situación, cuando yo nunca oí los disparos, yo lo único que lo vi fue que de pronto el semáforo estaba, te acuerdas que la 21 tuvo un tiempo como intermitente, que estaba malo. Alfredo iba despacio. Yo no sé qué me dio a mí por agarrar el timón, por verlo. Yo, cuando lo vi ya, ya con los disparos, no, me cae la bala a mí primero. ¿A usted le iría a un primero? A mí, no, porque cuando yo me doy cuenta, porque yo no me doy cuenta de nada, yo me estaba arreglando, me estaba ya para la cita. Entonces, en eso, este, me cae un disparo a mí, en la espalda. ¿Qué es esto? Yo volteo inmediatamente a Alfredo. Alfredo estaba, yo sabía que estaba herido de muerto, yo lo supe. Entonces, agarré el timón y nos estrellamos en un, en una poste que estaba por ahí. Entonces yo, ¿pero quién fue? ¡Ay! Fue un segundo. Segundo, ves que tú agarras un timón y te vas a estrellar. ¡Eh! ¿Quién fue? ¡Ah! Yo digo, ¿quién fue? Y entonces ahí fue que me la moto, yo lo vi de espalda, al joven yo lo vi de espalda. Pero, bueno, muy característico la espalda, ya yo la, eso está ya, eso ya es una parte que ya la declaré, eso ya está. Ya está, ya el otro. Caso cerrado. Caso cerrado, porque otros lo reconocieron de frente, los que estaban ahí. Y, bueno, en eso llegó una ambulancia inmediatamente a la policía. Yo creo que me bajé, ¡ay, Alfredo! ¡Ay, Alfredo! Yo me quedé, ¿quién fue? ¡Ay, Alfredo! Entonces yo salgo, yo salgo y pasa la ambulancia, inmediatamente. Y llegó un motorizado y me dijo, yo le cuido el carro. En ese momento, por las circunstancias, usted no reparó mucho, pero luego con el paso del tiempo y ver ese escenario, ¿qué le dejó en su mente? ¿Cómo lo interpreto? Porque es todo rápido. Mira, yo creo que nadie está acostumbrado que lo que tú más quieras le ha dado un disparo al lado tuyo. Pero mira que Alfredo murió a mi lado. Murió en la ambulancia. ¿Le dijo algo? No, 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 Alfredo estaba pésimo ya. Alfredo, yo sabía que estaba herido de muerte. En una de las cartas de él que revisé, con el tiempo viendo papeles de él, me dijo, yo quiero morir a su lado. Me dijo él. Yo me acuerdo, digo, justo, oye, Alfredo murió justo como quiso. Dijo, yo quiero morir de un solo y quiero morir a su lado. ¡Ay, guau! Se le cumplió el deseo, ¿no? Murió a mi lado. Cuando yo llego al hospital de la escuela, ya Alfredo está muerto. Pero entonces me llegó un doctor muy amable, nunca me acuerdo. El recibimiento tan bonito que tuvimos en el hospital de la escuela. Dejaron todo como que yo tuve una nube de gente a mi alrededor. Y entonces, este, me ven a mí. No, no, véanlo a él, mi esposo. Pero yo creo que nadie me decía nada. El doctor lo vio y no. Pero usted está herida. Pero qué importa que yo esté herida, mi esposo. Usted está herida. ¿Qué importa? Digo yo, dice, ¿qué importa que yo esté herida? Alfredo. Pero yo, ya estaba muerto. Yo lo vi morir. Yo realmente lo vi morir. Pero uno nunca dice que va a morir, ¿verdad? Uno tiene la esperanza de que va a vivir, de que... Una esperanza pequeña tenía yo de que siguiera viviendo. Entonces, ahí fue mi primera reacción. No fue de llanto. En absoluto. En absoluto. No pude llorar. No pude llorar. La indignación que sentí era tal. Era una indignación tan profunda. Yo decía, Dios mío, contra todo. Es una cosa que, gracias a Dios, yo no estaba armada, ni uso arma, ni nada de eso, porque yo me hubiera agarrado a tiro con alguien. Eso es lo que yo hubiera sentido. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es una cosa que uno queda en shock. Y también me dije, Hilda, tú no vas a ser víctima. Yo me lo dije esa vez. Nadie sabe cómo reaccionas ante la muerte de los seres que yo más quise en el mundo. ¿Qué te puedo decir? Mi esposo para mí es un orgullo. Mi amor fue muy grande para él. Entonces yo dije, no, Hilda, tú no vas a sentir lástima de ti misma. Yo sentí que lo debía honrar. Desde que estábamos en la democracia cristiana, yo llamé a Pepe Lobo y le dije que lo estaba esperando. Y ese día marché. Imagínate, yo marché en la calle ese día. Y entonces, a mí no me toca de otra. Pero no lo va a... Alfredo Landaverde no lo van a olvidar. Lo que él hizo, lo van a escuchar. Yo fui testigo. Fui la testiga viva de una persona que quiso decir, y no lo escucharon. ¿Han seguido amenazas después de esto o ya pasó? No, yo no sé. Yo hasta ahora no he tenido nada, ¿no? No, yo hasta ahora, pues, he tenido seguridad, gracias a Dios. No a la gran, no es que tenga un ejército de gente, pero tengo gente armada conmigo siempre. Eso, yo lo agradezco, pues, que tengo gente conmigo. Y desde entonces me ha dado mucha vida, me ha dado esperanza luchar por él. Me ha dado alegría, ¿verdad? Porque no hay quien te reponga a ser querido. No hay, no hay. Pero lo que tú no puedes permitir es que a un luchador se le ignore su lucha. Eso no lo puedes permitir. Está con nosotros esta noche al banquillo la socióloga Hilda Caldera de Landa Verde. Una pausa, en breve continuamos. ¿Usted qué piensa? Bueno, ¿qué país no sabrá en este momento si una noticia por todas partes del mundo que el hermano del presidente está en esto? O sea, es una noticia que no hay persona, o sea, que está informada que no lo sepa. Depurar la fiscalía y depurar la Corte Suprema. No me vengan con cuentos, amigos. Hay juicios en que fiscales, jueces y policías se han puesto de acuerdo y han recibido dinero de los capos. Yo me acuerdo cuando, y con esto termino, dije que la infiltración en Honduras era terrible. Colombianos empezaron a pagar los servicios de los hondureños en el transporte de droga de la frontera de la Mosquitia hacia la otra frontera guatemalteca y mexicana con droga también. Una parte en dólares y una parte en droga. A veces pagan hasta en lempiras porque ya las monedas son de curso normal entre ellos. En ese sentido, el país está al borde de un desastre en lo que citaba el fiscal colombiano, ¿verdad? La corrupción en el Poder Judicial, en la policía, en la fiscalía, en la corte, en los partidos políticos. En este país han asesinado, ametrallado a nueve diputados. Esa no es una cifra común y corriente. Y hace poco, dos semanas, quisieron asesinar a otro. Pero todos estos atentados y muertes están ligados al crimen organizado. Bueno, aquí recordamos frases de una comparecencia 20 días antes de su muerte. Ya mencionaba en aquel entonces personas ligadas a estructuras del crimen organizado. Hoy, a la actualidad, todo ha cambiado. Vino una reforma constitucional en los años que permitió la extradición y Estados Unidos puso la mano sobre Honduras. ¿Cómo ve todo este contexto ahora? Que Alfredo está vivo con todas sus palabras. Alfredo decía, lo dijo en público mil veces, el narcotráfico, a quien premea primero, a quien está en el poder. Entonces, aquí militares, Partido Liberal, Partido Nacional, han tenido que ver con los sobornos y con el dinero de narcotráfico. Es la verdad. Esto no es una cosa que vamos a decir que yo soy bueno y tú eres malo. No. Si vemos en la historia, ¿desde cuándo están cayendo avionetas aquí? En el ancho, en la mosquitia. Tienen años cayendo aquí. Eso nos dice que, tristemente también, muchas de esas avionetas, porque yo sí les seguía, ¿de dónde era la bandera de las avionetas? Colombia y Venezuela. Sí, bueno, tristemente, decía, Dios mío, qué papel de Venezuela. Entonces, eso nos hace pensar que la lucha contra el narcotráfico es una lucha de país. Aquí son demasiado los afectados. Honduras, yo la conocí en el año 1981. Honduras era un país pobre, pero amoroso. Uno caminaba aquí, yo me iba a las 21 de la noche hasta que me iba al centro. Pero el narcotráfico ha puesto el país muy violento. Y así como yo estoy de viuda, ¿cuántos huérfanos hay y cuántas más viudas a todos niveles? Las maras y las pandillas, la venta de drogas y la cuestión de la gente se va a los Estados Unidos. Deja a los hijos acá y estos hijos están, entonces, ¿qué están? ¿Cuáles son los nuevos héroes? El Chapo. Esto es lo que está pasando en el país ahorita. Estos son los héroes. El narcotráfico, los narcocorridos, las chicas, ¿verdad? Que son parejas de los narcos. Entonces, esto es una vida falsa y Honduras lo sabe muy bien. Porque nosotros hemos sido, hemos sido de los países más violentos, de mayores asesinatos del mundo. Hoy han bajado un poco los asesinatos, pero igual tenemos una cifra que es de 60, 65, 70 por ciento, y 60 por cada 100 mil habitantes. Entonces, esto es una lucha de un país entero. Ahora nos dice que somos un narcoestado, ¿no? Entonces, también somos, ahora uno va a viajar y va a ser narco ciudadano, va a ser narco ciudadana. Así como antes, yo no sé, pero antes... ¿Aunque esto lo han rechazado? ¿Ah? Las autoridades, que no se ha llegado a ese nivel, dicen. ¿Usted qué piensa? Bueno, ¿qué país no sabrá en este momento si una noticia por todas partes del mundo que el hermano del presidente está en esto? O sea, es una noticia que no hay, no hay personas, o sea, que está informada, que no lo sepa. Esto es una noticia mundial. Entonces, esto nosotros ahora más bien, y qué bueno que se sabe esto. La gente me pregunta, Alfredo, Ay, Hilda, Alfredo, Alfredo estaría contento porque antes él era el solo. Ahora un país entero está informado y un país entero habla, exige justicia. Ya se multiplicó. Yo decía que la sangre de los mártires, así como está Olvan Chávez, el fiscal de Oro está Aristide González, está Alfredo, esa gente le cuesta la vida, ¿verdad? Le cuesta la vida lo que le ha pasado, ¿no? Esos son nuestras voces de alerta, nosotros no podemos olvidarlo. Entonces, esto no es cuestión de un partido, esto es cuestión de que el narcotráfico llegue quien llegue, siga quien siga, el narcotráfico va a seguir permeando, no solo a los políticos, ni a hablar de los operadores de justicia, ni a hablar. Y ahorita estos señores que están allá, que la DEA lo han investigado durante tanto tiempo, cuántas evidencias, cuántas pruebas hay, Dios mío, que tenemos que rescatarlas para que la justicia se dé aquí en Honduras. Ellos han mencionado en una cantidad de funcionarios, pero también han señalado una cantidad de víctimas. Nosotros quisiéramos saber cómo fue eso. Yo, por ejemplo, quisiera saber cómo fue lo del asesinato de Alfredo. A mí me gustaría saberlo. Me daría un poco más de paz. Cuando haya justicia, habrá paz solamente, ¿no? Y la justicia es lo que te da, y como un bálsamo de heridas, es lo que te da, bueno, es la reparación del daño, algo. Entonces, uno oye esto y dice, pero bueno, la cantidad de víctimas que están mencionando, nosotros lo que desearíamos, por ejemplo, yo desearía conocer, porque varios se atribuyen en la muerte de Alfredo, por ejemplo. Yo tengo ya como cinco grupos. Entonces, yo lo que quisiera saber es la verdad. Yo quisiera que se diera aquí un hilo conductor cómo fue que lo asesinaron. No solo decir, ay, yo asesiné a fulano de tal, sino también probar, ver cómo fue que pasó eso. Tantidad de gente, no solo soy yo, hay una cantidad de gente. Entonces, nuestro trabajo como país es buscar esa cantidad de información que está ya en Estados Unidos, que en Nueva York entiendo que ahora es pública, me encantaría que la revisaran aquí, que fuera parte y que se abriera un nuevo, se abriera o se culminara, por ejemplo, el proceso que Alfredo tiene. ¿Qué papel esperan de los operadores de justicia en Honduras? Ustedes que han sido víctimas, que han experimentado directamente daños por parte del crimen organizado, doña Hilda. ¿Qué le puedo yo decir? Yo quisiera seguir a Estados Unidos y ver qué pasó, ver dónde está esa información. Yo no puedo, pero estoy segura que el fiscal sí puede. aquí cuando se quiere se puede, aquí hay gente muy talentosa, aquí hay buenos policías, hay buenos fiscales y buenos jueces cuando se quiere. Entonces, si en verdad dicen que hay justicia, que esto está bien, bueno, que no es un problema de cinco señores que informaron allá, es una cantidad de información que hay tanto de funcionarios de Honduras como de víctimas, eso debe ser investigado, debe ser profundizado, queremos esa información, eso es lo que le pedimos ahorita al Ministerio Público porque ahí está la acción penal monopolizada, solo ellos pueden hacer esa acción penal, yo soy una víbuda, ya mi esposo ha cumplido ocho años, todos los días de asesinato, pero uno quisiera saber la verdad, uno quisiera que hubiera justicia no solo para el mío, yo creo que todas las personas que están en esas listas quisieran saber cómo fue que asesinaron, cómo fue que pasó eso y que hubiera por supuesto responsabilidad para los culpables. ¿Qué tanto contribuyó a ir aclarando todo este problema que se vivió por años en nuestro país, los cambios a las leyes, las modificaciones, los procesos de depuración que como usted señala sí puede certificar que hay buenos policías pero hay otros que no estaban en el camino recto? Yo creo que esto crea un precedente ¿verdad? Porque aquí se ha habido capos, bandas y todo pero ahora agarraron a un grande, yo no lo condenaron aquí, lo condenaron en Estados Unidos, entonces como sea es un precedente bueno para el país, es bueno, yo no me alegro jamás de la desgracia de él, como yo creo que tampoco nadie se alegra de la desgracia mía, tampoco ¿no? Estamos de desgracia a desgracia, yo vi a la mamá de Tony Hernández llorando, la vi a la señora la apoya pero bueno, su hijo está vivo, mi esposo está muerto, ¿verdad? Entonces, lo importante es, esto no lo podemos dejar morir, porque lo que queremos es la verdad, no queremos venganza, no, jamás, yo soy, trato de luchar con mis, con mis cosas malas, mis resentimientos, no, yo eso no, no he cultivado el odio, eso no, porque a quien envenenas a mí, pero sí la justicia, porque es parte de fortalecer el Estado de Honduras que yo creo que con esto se fortalece, tristemente, tengo que decirlo, es mejor vivir en estas crisis, a vivir en una paz barata, es mejor esto, aquí todo un país está a la expectativa, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, los funcionarios que fueron mencionados por estos señores, las víctimas que están allá, que nos han mencionado, queremos saber la verdad cómo pasó, los juicios deben ser en Honduras. está con nosotros esta noche al banquillo la socióloga Hilda Caldera de Landa Verde, una pausa, en breve continuamos. continuamos esta noche al banquillo con la socióloga Hilda Caldera, ¿qué impacto genera desde el punto de vista social todo lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo ahora mismo con operadores de justicia mucho más decididos de actuar con relación a años atrás? ¿Cuál es la interpretación profesional suya, doña Hilda? Bueno, de parte de la población hay una sed de justicia como nunca, hubo un paso grande que se logró en Estados Unidos, esa corte no la compró libre, una corte independiente de los Estados Unidos, esa corte es una corte de ciudadanos que ellos tienen la democracia más sólida del mundo en la que se dan los Estados Unidos, los procesos judiciales más maravillosos y más fuertes se dan ahí, ellos nos dan un precedente pero nos dieron demasiada información, ahora tienen que abrirse procesos, tienen que abrirse nuevas ventanas porque hay demasiada gente involucrada, entonces el que la debe no la teme, pero el que la debe sí la teme, entonces hace falta ahora que tomemos el ejemplo que nos dio el país hermano del norte y que empiecen entonces a derivarse a los juicios aquí porque hay muchas víctimas, hay mucha gente que se que se se señaló, hay pruebas, tienen desde 2004 recopilando información, pruebas, fotos, videos, de todo, eso es una riqueza para Honduras, estamos mal o mejor o peor, no, estamos bien, estamos bien porque ya el país entero se da cuenta como estamos. Que la fiscalía haya anunciado recientemente que acciones están abiertas y que una vez que cumplan condenas en Estados Unidos y vengan a Honduras tendrán que enfrentar ya aquí procesos en Honduras satisfacen parte de esto. Empieza un camino pero creo que tenemos que exigir y yo creo que los medios tienen un gran papel no es fácil hablar de un medio chendo usted habla todos los días en televisión esto no es unos contra otros no debemos ponernos en el camino de la justicia y la justicia que empezó en Estados Unidos un país que es tan cercano a Honduras con su sistema judicial es un momento de aprender de profundizar y de buscar de buscar responsables allá dijeron ahora esa información tenemos que conocerla y profundizarla también aquí eso es lo que lo que nos queda cuando haya justicia habrá paz oígame bien tocaron a un grande tocaron grande entonces hay la esperanza ahora de que si hay una madeja que se desmantela esa madeja ¿cuál debe ser el rol de la clase política como tal ante estos acontecimientos que como usted me señala no es de señalar a un partido aquí es de todos el narcotráfico permea a todo el mundo aquí lo lo interesante sería buscar la verdad y si señalan a alguien que declare si siguen extraditando si siguen pidiendo información hay que darla no hay que ocultarse hay que estar disponible para dar información porque este esto solo estamos empezando por eso yo lo veo con esperanza porque es un precedente para Honduras de que verdad de que se da esto ya todos lo sabemos es triste para todos pero en el fondo es mejor saberlo que estar ignorante imagino que estos cambios iban a llegar tan pronto mire como si Alfredo estuviera vivo es como si Alfredo estuviera Alfredo fue profeta Alfredo lo dijo y entonces yo cada día me siento más orgullosa de él yo me siento más orgullosa porque Alfredo decía el narcotráfico no perdona y hay que acordarse de la cantidad de víctimas que tiene el narcotráfico ese dinero es sucio es malo es maldito es maldito imagínate la cantidad de muertos que tenemos por eso la cantidad de muchachos perdidos en las maras en las pandillas en todas partes la cantidad de drogadictos la cantidad de consumidores que hay Alfredo me decía con un narcotraficante no se puede tener piedad porque a quien afecta es a los jóvenes a los niños mira mira cómo está Estados Unidos por ejemplo y nosotros míranos aquí llenos de maras y de pandillas con gente que se distribuye la droga y que la cuida y que se asesinan los jóvenes entre sí con unas muertes horrorosas debe Estados Unidos poner mucho más énfasis en la región porque sigue el tráfico y allá está el gran mercado yo creo que a Estados Unidos en este momento es de agradecerle ese papel que está jugando la corte allá de Nueva York del Distrito Sur nos está dando una lección esto no es cosa de defenderse porque el narcotráfico nos afecta a todos Dios mío a todos y la falta de justicia y la impunidad nos afecta a todos no vaya a ser cosa yo todavía no he viajado un poquito tal vez a veces iba a mi país y todo entonces te ven el pasaporte ay de Honduras yo espero que no me digan arco ciudadana analicemos esto nos afecta a un país entero entonces es más bien profundizar es exigir es exigir justicia exigir la verdad no estamos bien pero ahora estamos informados por lo menos ¿ha pensado irse o seguir aquí en esta lucha? siendo vas a perdonar pero yo soy hondureña soy catracha también yo soy catracha del chimbo ¿verdad? yo me siento muy orgullosa de Honduras muy orgullosa de un país que me ha abierto su corazón aquí he trabajado he tenido mi esposo mi familia he tenido una vida pues buena gracias a Dios no de riqueza pero si de muchas amistades mucho cariño yo me siento tan hondureña un país que adoro tanto como mi país de origen yo tengo mis dos países por eso yo soy orgullosa muy orgullosa de Honduras yo hondureña si soy hondureña así como soy venezolana también gracias doña Hilda muy amable por habernos acompañado feliz noche con nosotros esta noche al banquillo la socióloga Hilda Caldera de Landa Verde por su sintonía muchas gracias gracias